Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Beauneau, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Coronado, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats y donaciones de Fernando Quirós, Pablo Gómez y Barbarella Álvarez Pérez. Su apoyo es incondicional para que su canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 19 Visita a Kaimari No supo cuánto tiempo estuvo arrodillado delante del altar rezando y tratando de encontrar una razón a la muerte de Arturo. ¿Por qué Dios le hacía pasar por esas trágicas pruebas? ¿Podía sobrevivir sin ser sacerdote, siendo excomulgado o un paria? Pero perdiendo las vidas de sus compañeros de viaje era algo inconcebible. Escuchó unos pasos a su espalda que se acercaban lentamente. Se giró alarmado, creyendo que a lo mejor los zombies habían llegado al santuario y nadie había dado la alarma. Sin embargo, por el pasillo no avanzaba uno muerto, sino el prior. Rápidamente Javier hizo a demanda de incorporarse. El recién llegado le indicó que no hacía falta y se arrodilló a su lado. —Siento no haber acudido primero a darle explicaciones —se excusó Javier en voz baja. —Iba de camino, pero me desvié aquí y, bueno, he acabado en este lugar. —No es una muy habitual excusa —respondió el prior. —Santiguándose ante el altar. Refugiarse en una iglesia, me refiero. Aunque la fe o eso me gusta pensar ha conseguido que se llene. A la gente le sigue costando venir voluntariamente fuera de horarios de servicio. —Arturo se quedó por voluntad propia —dijo Javier. —Quise que se fuera, pero se quedó, aún sabiendo el peligro. Y lo pagó con su vida. El prior permaneció en silencio. Se puso a rezar y ninguno dijo nada durante varios minutos. —Juventud. Divino tesoro —suspiró el prior rompiendo el silencio. —Siempre con la cabeza en las nubes y tratando de cambiar el mundo. No lo culpo. Dios así lo ha querido. —Eso es lo que siempre me ha molestado —dijo Javier. —La excusa del designio de Dios. —¿Acaso no es Dios quien decide nuestro destino? —preguntó sorprendido el prior. —Dios nos dio libre albedrío —respondió Javier. —Y decir que él decide quién vive o quién muere, o que un avión se ha estrellado por su voluntad, o que los muertos resucitan porque él lo ha querido, es esconderse simplemente de la realidad. —Estamos solos. Dios no ha tenido nada que ver con lo que está sucediendo. O lo que le sucedió a Arturo. Es como decir que los caminos del Señor son misteriosos. No, no lo son. Solo que no queremos verlo. Necesitamos pensar que el ser superior que nos creó interfiere en nuestras vidas constantemente. El prior se puso de pie. —¿Y qué me dice de los milagros? Ahora dirá que se pueden explicar científicamente. —Dígame qué tiene que ver una cosa con la otra —preguntó a su vez Javier. —De manera ocasional ocurren milagros, sí, pero eso no significa que Dios esté detrás de todo lo que nos pasa. Tal vez los milagros sean el modo que tiene nuestro Señor de decirnos que si quisiera intervenir, lo haría a lo grande. —¿Cómo es la resurrección de los muertos? —preguntó el prior, que parecía estar comenzando a perder la paciencia. —Como su total aniquilación en un minuto —respondió Javier poniéndose en pie y santiguándose de nuevo. —No. Dios no resucitaría a todos los muertos. —¿Alguno de vez en cuando? ¿O salvarle la vida? —Posiblemente. —¿Esta plaga? —No, claro que no. Esto no es cosa de Dios. No es una prueba que nos ha puesto, ni su manera de decir que se ha cansado de nosotros. Dios está en todas partes, pero no es él el culpable. —Yo soy el culpable de que Arturo muriera, por ser débil y dejar que me ayudara, y no vigilarlo y estar atento. Los zombies también son culpables de su muerte. —Y usted también lo es. —¿Cómo dijo? —preguntó indignado el prior. —¿Cómo puede decir que yo tengo algo que ver con culpa de su muerte? —Usted fue quien lo eligió para acompañarme —señaló Javier. —Pudo haber elegido a alguien mayor o más cobarde. —Fue el destino —respondió el prior débilmente. —No, fue la mala suerte —insistió Javier. —Y ya estoy harto de que suceda. —Pero usted no puede saber lo que va a pasar —señaló el prior, tratando de apaciguar las cosas. —¡No puede cargar con el peso del mundo! —¡Todo sucede por algún motivo! —Javier suspiró y se giró hacia la salida. —¡Créame! —¡No es así! —He visto grandes horrores sin sentido, llevándose a cabo por la mano del hombre, y no había ningún motivo detrás de ellos. —Respondió para dar por acá acabada la conversación. Recogió su petate y la escopeta, y salió al jardín. Durante unos instantes dudó sobre qué hacer. Debía quedarse o irse. Parecía que había llegado ayuda de afuera, por lo que esos servicios ya no eran necesarios en aquel lugar, y debía volver a Palma para encontrar a sus compañeros. Se sentía confuso. Tal vez había sido demasiado duro con el prior. Pero estaba frustrado. Había visto la desgracia de los zombies, lo que habían provocado a lo largo y ancho del mundo, y ahora todo volvía a comenzar. Familias destrozadas, almas en pena vagando por las ciudades o por los campos, sin que nadie pusiera fin a su dolor. ¿Cómo podía nadie creer que Dios estaba detrás de todo aquel sufrimiento? Se había llegado a un punto en el que la sociedad insistía en no creer en Dios. Sin embargo, lo culpaba de todo lo malo que pasaba. Era ridículo. Y ahí estaba él, después de haberse enfrentado a un grupo de esas criaturas, y a un punto de perder la vida. Y parecía que a cambio de su salvación había sacrificado la de alguien más joven. Posiblemente debería volver para pedir perdón al prior. Bajó la cabeza, resignado. Era lo correcto. Dio media vuelta y se dirigió a la iglesia. Justo cuando iba a entrar, se tropezó con el prior en que, en aquel momento, salía. —¡Lo siento! —dijo rápidamente Gafiel. —Estas cosas pasan —respondió el prior apartándose a un lado. —No, me refiero a lo que he dicho antes —lo rectificó Gafiel. —No he pensado que Arturo formaba parte de su congregación y que usted también debía de estar pasándolo mal. He sido injusto y me he dejado llevar por mi egoísmo. El prior guardó silencio durante unos instantes. —¡Si Jesús perdonó a sus torturadores, yo no puedo ser menos! —dijo finalmente, dándole una palmada en el hombro. —Además, parte de lo que dijo era cierto. Tal vez en nuestro afán por encontrar a Dios tratamos de situarlo en todas partes y perdemos la perspectiva de que Él siempre está en todos nosotros. Javier sonrió débilmente. —Si todo el mundo fuera como usted, seguramente no habría perdido mi collar —dijo amargamente. Pero, como dice, a lo mejor el Señor no quería que estuviéramos encerrados en una iglesia. Ahora vuelvo a tener una misión, a pesar de todo. —Todos llevamos una carga a cuestas. La suya no parece muy ligera. Abandonado y odiado por todo el mundo. —Tal vez su historia sea igual de interesante que la que esté escribiendo. —No, lo dudo mucho —respondió Javier negando con la cabeza. —Mi vida es muy aburrida y no tiene nada de extraordinaria. —Al igual que usted, solo soy un servidor de Dios. —Que lleva una escopeta y es conocido como el cazador de zombies —señaló el prior. Javier no dijo nada. Aquel hombre era demasiado generoso, y él no se sentía con ganas de escuchar buenas palabras. No tenía ánimos para ello. Por suerte para él, el grupo que lo había rescatado en la calzada volvía a hacerlo. Estaban sonriendo e intercambiando historias sobre su cacería. Al verlos, se dirigieron hacia ellos. —Ya no quedan zombies por la zona —dijo uno—, pero por si acaso hemos dejado a varios hombres vigilando la zona. —Su llegada en serio ha sido providencial —señaló Javier. —Me han salvado la vida. —Bueno, siento lo de su compañero —se adelantó John. —Si hubiéramos llegado antes —Javier negó con la cabeza. —Han llegado en cuanto han podido. —Es lo importante. —Sí, eso es cierto —respondió Joan. —Lo habríamos hecho antes, pero no nos atrevimos a coger los autos para venir aquí de noche, así que salimos andando. —¿Andando? —preguntó con sorpresa Javier. —Ya le dije que teníamos experiencia con estas bestias del demonio —señaló Joan. —Y por estos caminos, tomar un auto de noche es un atrevimiento. Nunca sabes lo que te puede salir de repente del bosque. —El prior asintió como si estuviera... —Él hablando. —Bueno, si no le importa. —Prior, nos gustaría traer aquí a nuestras familias para... —continuó Joan. —Establecernos hasta que las cosas se calmen un poco. —Claro, si es que a usted le parece de acuerdo. —Son bienvenidos, como siempre —respondió el prior sonriendo amigablemente. —He hablado con la Guardia Civil y con Protección Civil también. Los primeros nos mandarán algunos hombres y los otros establecerán un puesto permanente. Un hospital de campaña. —¿Ha podido saber algo más de la situación? —preguntó Javier. —¿Le han contado cuándo intervendrá el ejército? —Si le digo la verdad, lo que me han dicho me ha parecido extraño —le explicó al prior. —Al parecer el Ministerio de Defensa les ha ordenado vigilar que nadie entre o salga de la ciudad, pero que a la vez no entren en combate con esas cosas. —Estarán tratando de contener la infección —asumió Joan. —Pues no han hecho un muy buen trabajo —señaló Javier. —Y no tiene lógica. Los zombies contra los que nos hemos enfrentado no eran de palma, y la infección no ha podido viajar tan rápidamente. —Eso les he tratado de explicar —dijo el prior. —Que tenemos zombies en la zona, pero les han insistido en que no presten ayuda. Somos una excepción por ser un santuario. —¿El Ministerio de Defensa controla la policía, acaso? —preguntó confundido Javier. —No, no. La Guardia Civil es un cuerpo militar —le trató de explicar Joan. —Pero son policías —dijo Javier. —Los he visto de vez en cuando. —¿Cómo se lo explicaría? —comenzó el prior pensativo. —La Policía Nacional es un cuerpo formado por civiles que tienen jurisdicción en todo el territorio español. Luego está la policía local, que sirve de apoyo y ayuda a la nación, pero que solo puede intervenir en sus ciudades. También hay comunidades autónomas que tienen su propia policía. —¿Comunidad autónoma? —preguntó más confuso Javier. —Sí. A ver, conoce a Estados Unidos, ¿verdad? —preguntó el prior. Javier asintió. —De acuerdo. España se divide en comunidades autónomas que son, a grosso modo, como estados. Pero como Estados Unidos de España o de Europa, no gustaba, se llamó simplemente España. Es una cosa algo extraña, si le digo la verdad. —De acuerdo. La Policía Nacional tiene jurisdicción sobre todo el estado. Resumió Javier. —¿La local sobre las ciudades y la autonómica sobre las autonomías y la Guardia Civil? —Es parte del ejército. Se rige por sus leyes militares y sus rangos. Le trató de explicar Joan. Tiene jurisdicción también sobre todo el territorio nacional. Pero se centra más en poblaciones sin cuerpos de seguridad propios o que no se les puede permitir albergar policía nacional. —Además, controlan todo lo que no son ciudades o pueblos. Carreteras, caminos, montes. —No me queda claro —dijo sinceramente Javier. —Parece todo muy lioso. —¿Sabes qué? Mejor no pregunté —sugirió con una sonrisa Joan. —Es uno de esos misterios que no vale la pena aclarar. —¿Qué harán ahora? —preguntó el prior, tratando de cambiar el tema. —Volveremos al pueblo y traeremos a nuestras familias —respondió Joan. —Así que tendremos que salir de inmediato para llegar a casa antes de que anochezca. —Tonterías. ¿Cómo van a volver andando? Seguro que los feligreses que están por aquí les prestarán encantado varios vehículos para llegar más rápido. Cuando les diga que volverán para protegernos, no dudarán en dárselos. Así que ahora descansen, coman y reabastézcanse de energía. Joan miró a sus compañeros que se encogieron de hombros y asintieron. —Sí, de acuerdo, como mande —sonrió Joan. —¿Nos acompañará usted? Javier miró al prior buscando su permiso. Este asintió y todos lo siguieron adentro. Normalmente las comidas en el santuario eran bastante austeras, pero con la excusa de tener invitados, el prior preparó una mesa llena de manjares típicos de la isla. Si algo seguía sorprendiendo a Javier, era la variedad de comida que se podía servir. En ese momento, en la mesa circulaba lo que llamaban pambolí. Una loncha de pan, habitualmente tostado, que se untaba con tomate, un diente de ajo, un poco de sal, pimienta y aceite de oliva virgen. Se podía comer solo o acompañado de queso de maón. Especialidad de la zona, o de jamón serrano. Cuando había preguntado de dónde salían esas cosas, Joan se aprestó a explicarle lo que eran las matangses. Se trataba de una especie de rito en el que se sacrificaban los cerdos que habían criado y se aprovechaba todo lo que se podía, desde la sangre hasta la pata, que era de dónde salía el jamón serrano, después de ser enterrado en sal y reservado durante un tiempo. Joan presumía de que del animal no solo salían las típicas chuletas, las costillas, el lomo, el chorizo, el tocino, la loncaniza o las morcillas, sino también otros productos más locales como la sobrasada o los butifarrones, que al parecer se hacían con la sangre del animal. Además, según le explicaron, en la zona se dedicaban a criar cerdos ibéricos. Javier no entendía la referencia hasta que le aclararon que había varias denominaciones de origen. Por un lado estaba en el producto serrano, desarrollado a partir de animales en cautividad. La ibérica, en cambio, era de una raza criada en libertad, lo que hacía que la grasa se infiltrara en los músculos y fuera más buena y que además tenía sus propias subclases según cómo fueran alimentando los animales. Pienso, bellota, hierba. Javier decidió que su vida no dependería de ese tipo de conocimientos y no preguntó más sobre el asunto que, como todo lo que explicaban los españoles, cada vez se complicaba más. La comida fue copiosa y estupenda. Durante un rato Javier se olvidó de lo que había sucedido unas horas antes y disfrutó de la compañía y de los alimentos que Dios le había proporcionado. Y de postre, pusieron ensaimada. Un producto de repostería con forma de espiral y de diversos tamaños, que era comprado por los turistas de forma masiva. Si uno se iba de Mallorca sin una ensaimada, nadie creía que había estado en la isla. Podía estar relleno de cabellos de ángel, de nata, de crema de chocolate o del mismo chocolate. Todo al gusto del consumidor. Mientras comían, Javier preguntó por la vida en el santuario durante la gran plaga. Joan le recordaba perfectamente por qué había pasado parte de su adolescencia allí. Y no era el único. Todos los presentes tenían sus historias. La verdad es que fueron tiempos difíciles. Tomó la palabra Joan. Un día, papá nos cogió a mí y a mi madre, a mis hermanas, y nos metió en el auto sin darnos ninguna explicación. Por aquel entonces ya comenzaban a circular rumores sobre muertos alzándose y a mi padre le pareció que era mejor estar del lado de Dios en aquel momento. Así que toda la familia acabó aquí refugiada. —¿Era muy religioso su padre? —preguntó Javier. —No, claro que no. Se iba de casa todos los domingos y era nuestra madre la que nos llevaba a misa. —Pero más como un acto social que otra cosa —dijo Joan sonriendo mientras parecía pedir perdón por su comentario. Cuando empezó a hablarse de muertos resucitados y del fin del mundo, bueno, cualquiera recurre a lo que sea para salvar a su familia, así que terminamos en este lugar. —¿Y cómo era la vida? —siguió preguntando Javier. Al principio todo era bastante caótico. Por todas partes había refugiados sin nada que hacer, confusos. Fue tarea del predecesor del prior tratar de organizar las cosas, montar una clínica, grupos de vigilancia, incluso una escuela para los más pequeños. Nos fuimos acostumbrando poco a poco a la vida en el senduario, aunque siempre con el miedo de que los zombies vinieran. La peor parte se la llevaban como siempre los niños. No los más pequeños, ellos no entendían nada aún. Tampoco los adolescentes, que más o menos tenían claro lo que pasaba, sino los que no entendían lo suficiente para no poder vencer esos miedos. Yo estaba entre ellos. Tenía una pesadilla detrás de otra, a pesar de no haber visto un muerto en toda mi vida. Pero la imaginación daba mucho de sí, y más cuando escuchaba relatos escondidos de supervivientes que habían sido testigos de las resurrecciones. Todos guardaban silencio y asentían. Ahora el miedo sigue extendiéndose, y los niños y adolescentes se pasan el día encerrados en casa. Continúa hablando Joan. Los padres también los preferimos así. Mejor tenerlos en casa vigilados, que no jugando en la calle, y que aparezcan de repente un zombie y... Bueno, ya sabe. Es un sinvivir, lo sé. Cuando no están cerca de ti. Cada día los llevo al colegio y los recojo, pero el tiempo que pasan en clase... Siempre me temo una llamada del colegio para comunicarme que ha ocurrido algo. En la ciudad no sentí esa inseguridad. Señaló extrañado Javier. Porque en la ciudad tienen a la policía, el ejército y seguridad privada. No están rodeados de la traicionera naturaleza. Explicó Joan. Las probabilidades de que un zombie se cuele en un colegio en la ciudad son... Joan se quedó en silencio al recordar el motivo por el que estaban en el santuario. Y negó con la cabeza. No tiene sentido lo que ha pasado en... En Ciutat. Continuó. He visto las imágenes y no entiendo cómo se han podido juntar tantos zombies sin que nadie lo descubriera. Bueno, supongo que a estas alturas nunca lo vamos a saber. Dijo Javier mirando disimuladamente al prior. Lo que le decía. Los jóvenes de ahora se pasan el día conectados a internet y jugando con las consolas. Continuó Joan, con cierto tono amargo en su voz. Seguramente si no fuera por los zombies no pasarían tanto tiempo en casa. Sino en la calle jugando con sus amigos. Seguro que sería todo muy diferente. ¿Y ahora qué planes tienen? Preguntó Javier con curiosidad. Traeremos a nuestras familias y nos volveremos a organizar. Le explicó Joan. Montaremos campos de cultivos, creeremos aquí a los animales y nos organizaremos para vigilar a los alrededores. Con las nuevas tecnologías será más sencillo que hace dos décadas. O eso espero. Confío en que las cosas no se alarguen tanto como la última vez. Joan suspiró. Miró al techo del comedor mientras encendió un cigarrillo y pasaba la cajetilla y el encendedor al resto de los comensales. Todo lo que está pasando es muy extraño. Sugirió Javier. Pero les deseo lo mejor. Quizá cuando las cosas se calmen regrese para ver cómo sigue todo. ¿Acaso tienes planes de marcharte? Preguntó Joan. Creí que te quedarías por aquí. Temo por mis amigos que están en la ciudad. Respondió Javier. Tengo intención de bajar y tratar de encontrarlos. Ya sé que será una tarea difícil, pero alguien tiene que hacerla. ¿Y cómo planeas hacer el viaje? Preguntó Joan con cierta curiosidad. ¿En auto? La verdad es que tenía pensado ir andando. Tampoco es tanta distancia. Respondió Javier. Tengo entendido que mucha gente, siguiendo una costumbre de hace décadas, la hace en una noche. Así que supongo que si sigo la carretera, no voy a perderme. Rezaré por sus amigos, dijo el prior. Y por usted. Pero al menos pueda ser parte del camino con Joan. Será más rápido y seguro. Sí, claro, por supuesto, intervinó Joan. Cuantos más seamos, más reiremos. Lo acercaremos a Caimari. ¿Caimari? Preguntó Javier con curiosidad, que no tenía clara la geografía de la isla. Tranquilo. Solo hay que tomar una carretera y bajar la montaña. El pueblo está al pie, le explicó Joan. Y desde ahí puede irse a la selva. Inca, vin y amaron. Siguiendo la carretera llegará a Palma sin problemas. Si desea seguir andando, claro. Sí, me lo tomaré con calma. Dedicaré el camino a pensar, le explicó Javier. No es que mis compañeros sean incapaces de defenderse ellos solos. Más bien, todo lo contrario. Además, seguro que si llega andando, tendrá más posibilidades de entrar en la ciudad, si lo que dice el prior es cierto, añadió Joan. Si están vigilando todas las carreteras para que nadie entre o salga, andar será la mejor opción. Claro que no tendría que hacer todo el camino a pie. Creo que... Tengo algún mapa de los que usábamos para la subida desde Palma, dijo pensativo el prior. Así podrá decidir qué camino escoger y podrá calcular cuánto tiempo tardará en hacerlo sin encontrarse con sorpresas desagradables. Se lo agradezco. Toda su ayuda será bienvenida, dijo Javier. Cuando quieran irse, avísenme. Estaré en la capilla rezando. Se puso en pie y salió con su mochila y la escopeta. No había transcurrido mucho tiempo cuando el prior entró en la capilla para sacarlo de sus contemplaciones. Ya están preparados para partir, le informó. Aquí tiene algunas viandas y unas botellas de agua para el camino. Aunque no creo que tenga problemas para encontrar agua, más vale prevenir. Muchas gracias, prior. Espero volver a verlo en mejores circunstancias, dijo Javier a modo de despedida mientras tomaba los regalos. Que Dios lo acompañe, lo va a necesitar, añadió el prior. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para aquel que lo necesite. Ese es el deseo de Dios. Javier sonrió de medio lado y entonces salió de la capilla. No tuvo que buscar durante mucho tiempo a su grupo de viaje, ya que Joan comenzó a mover los brazos de forma ostensible cuando lo vio. Se acercó a ellos y los saludó dándoles la mano. Joan le pegó un fuerte golpe en la espalda. Pero cómo es que no me había dicho que era usted sacerdote, dijo Joan mientras seguía dándole golpes cariñosos en el hombro. Es la primera vez que veo a un hombre de Dios disparar como usted lo hace. Seguro que tiene sus peligreses a raya. Javier, confuso, se giró buscando con la mirada al prior que desde la distancia parecía sonreír. ¿Y dónde tiene usted la parroquia? Seguro que sus misas son muy animadas, continuaba hablando Joan. Dígame, ¿está casado? ¿Me podrán prestar algo de munición? Trató de cambiar de tema, Javier. Me temo que agotea la mayoría con la oleada de zombies de esta mañana. Sí, sí, claro, por supuesto, padre. No se preocupe, le dijo Joan sonriendo. Entre que somos cazadores de fin de semana y que siempre estamos preparados, nos sobra la munición. Aunque si le digo la verdad... ¿Sucede algo? Preguntó preocupado Javier. Bueno, cuando estábamos revisando a los zombies muertos de nuevo, nos hemos fijado que había pocos restos humanos, dijo Joan rascándose la coronilla. Quiero decir que habitualmente con esa masacre, al menos una de ese tipo, suele haber una cantidad de casquería inmensa. Sin embargo, la mayoría eran cadabres casi intactos. Es que usé una munición especial, una punta hueca, le explicó Javier. Destroza los cerebros rebotando dentro de la cabeza. Los perdigones entran, pero no salen. Me temo que no tenemos nada tan sofisticado, le excusó Joan. Solo los perdigones redondos de toda la vida. No sé si les servirán. Sí, claro, por supuesto que sí, le dijo Javier tratando de tranquilizarlo. No tengo interés en volver a repetir ese espectáculo, así que supongo que habrá que conformarse. Mejor tener cualquier tipo de munición a no tener nada. Así se habla, padre. Así se habla. Como un auténtico cazador de zombies, dijo Joan alegremente mientras entraba en el auto. Siéntese a mi lado. El trayecto no es muy largo, pero podremos hablar un rato. Javier asintió y se acomodó en el asiento del copiloto. Mientras se ponía el cinturón, se aseguraba de tener una mano, la escopeta y la mochila. El detalle no pasó desapercibido a Joan, que sonrió. No es muy normal ver a un enviado de Dios manejarse de manera tan profesional, ¿sabe? Lo halagó Joan. Digamos que he estado rodeado de malas compañías, respondió Javier. A veces las malas compañías son las que te ayudan a sobrevivir, señaló el otro, poniendo en marcha el vehículo. Al final, no me respondió, ¿sí? ¿Dónde predica? ¿No está casado por casualidad? Digamos que soy un viajero, no suelo quedarme mucho tiempo en el mismo sitio, respondió Javier algo incómodo. Y no, no estoy casado. No he tenido tiempo para eso, ni tampoco me lo he fijado como un objetivo. Bueno, supongo que es su elección, respondió Joan. Si le digo la verdad, me cuesta confiar en un cura que no haya tenido problemas conyugales. ¿Cómo puede alguien dar consejos sobre algo en lo que no tiene experiencia? Por eso tratamos de convencer a nuestros párrocos que, bueno, vinieran un fin de semana con nosotros de casa. Pero no hay manera. Dice que la aterran las armas. Supongo que es algo natural. Ha de tener en cuenta que es un hombre de Dios y las armas están asociadas siempre a la muerte. Le trató de explicar Javier. Así que seguramente se siente algo incómodo. Bueno, al menos conseguimos que cazara una buena mosca. Le confesó Joan. Nos costó, pero al final pasó por la vicaría. Y después pudo casar una mosca. Desde entonces todo es diferente. Una persona debe experimentar el infierno que es el matrimonio para poder dar consejos. Supongo que también tendrá sus cosas buenas, señaló Javier. Sobre las cosas buenas no necesitamos consejos, sonrió Joan. Solo cuando truena nos acordamos de los santos. No sé si me doy a entender. Sí, demasiado bien. Dijo Javier recordando sus recientes dudas. Supongo que es el mal de nuestra sociedad, ¿sabe? No nos acordamos de Dios hasta que lo necesitamos. Yo veo a Dios como a los bomberos o a la policía si le digo la verdad. Le confesó Joan. Está ahí y me reconforto saberlo. Y si no lo veo, no recuerdo que existe. Pero ¿no tendríamos que agradecerle las cosas buenas? Preguntó Javier. Ahí lo he pillado. Si no quieren, ¿qué consideremos a Dios culpable de las cosas malas que pasan? ¿Por qué debemos hacerlo de las cosas buenas también? Preguntó Joan desafiante mientras bajaba la montaña y giraba por las curvas cerradas que los llevarían a casa. Yo creo que Dios no es realmente culpable ni de las cosas buenas ni de las cosas malas, dijo Javier. ¿Tienen un motivo de las cosas buenas o las malas para que pasen? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero creo que si culpamos a Dios de una cosa debemos darle las gracias por la otra. Es usted en serio raro, padre, dijo Joan. Así que creo que Dios o mete mano en todo o nos tiene olvidados. Yo no diría olvidados, respondió Javier. Más bien trata de no interferir en nuestras vidas, para bien o para mal. Aunque de vez en cuando se sobran los milagros. A lo mejor es la manera de Dios de mostrarnos su amor. Y los desastres y su nueva intervención. Otra manera de mostrarnos su amor. Nos deja nuestro libre albedrío. Padre, ¿en serio que debería escribir un libro sobre todo eso? Dijo Joan. Su visión de Dios y del mundo es... innovadora. Peligrosa, más bien. Señaló Javier. En mi círculo no se hacen muchos amigos diciendo estas cosas. Ah, tonterías. Respondió Joan. Lo que la iglesia necesita es... renovarse. Ponerse al día, si me lo permite decir. Permitir los matrimonios es un buen paso. De esta manera, los sacerdotes saben cómo es la vida diaria de sus parroquianos. Y si trabajaran en el campo o en una oficina para ganarse un sueldo, eso sí sería ya perfecto. Deben poner los pies en el suelo y saber cómo vivir. Vivimos, cómo sentimos. Igual que usted. Ensuciarse las manos como hacían los apóstoles. Oiga, tenga cuidado. Por mucho menos han excomulgado a la gente de este planeta. Le advirtió Javier. Pues que me excomulguen. A ver si ahora, por ser cristiano, no voy a tener libertad de expresión. Protestó Joan. Ya sería lo que faltaba. Javier sonrió condescendientemente. Si él le contara. De todas maneras, tengo que decir que ustedes, los mallorquines, son algo raros. Señaló Javier tratando de nuevo de cambiar el tema de la conversación. Estamos rodeados de agua. Señaló Joan. ¿Qué se puede esperar de algo así? Cualquiera se volvería loco con la humedad que tenemos todo el año. Supongo que ya lo habrá notado. Sí, es bastante molesta. Respondió Javier recortando las noches gélidas en el santuario. Y luego tienen ese viento que te hiela los huesos. La tramontana. Le aclaró Joan. Venga de donde venga. El viento trae el agua del mar. Así que es húmedo y se cuela por todas partes. Y cuando le da por soplar, uff. Más vale buscar un refugio caliente. Lo tendré en cuenta. ¿Seguro que quiere hacer el camino hasta Palmandando? Preguntó Joan. No es la mejor época. Y no solo por los zombies. El tiempo es muy cambiante y también el frío. He estudiado el mapa de la isla y creo que si sigo la ruta que tengo prevista, no estaré nunca muy lejos de algún refugio. O de una casa infesta de muertos vivientes. Señaló Joan. Bueno, en este caso tendré que ganarme la estancia con el sudor de mi frente. ¿Y usted cree que nosotros estamos locos? Preguntó Joan soltando una carcajada. ¿Locos? No. Solo son algo extravagantes. Finalmente bajaron la montaña y Javier pudo ver su destino. A lo mejor de la carretera. Y a ambos lados habían ido construyendo viviendas como se hacían antiguamente. A primera vista, el pueblo no parecía demasiado grande y estaba relativamente tranquilo. Bienvenido a Kaimari, le dijo Joan. Su primera parada es un largo camino si insiste en hacerlo bien. No es un sitio muy vistoso, pero está bien para vivir. Los autos se fueron separando, seguramente para ir cada uno a buscar sus familias y preparar el viaje de regreso al santuario lo más rápido posible para estar de vuelta antes del anochecer. Su vehículo no tardó en girar en una calle y detenerse. Joan se bajó y le indicó a Javier que lo acompañara. Se acercó a una puerta y sacó unas llaves. La abrió y antes de que Javier pudiera advertirle de que podría encontrarse con una desagradable sorpresa, una pequeña sombra se balanzó sobre el desprevenido Joan y se tiró sobre su cuello. Papá, has vuelto, dijo el pequeño ser que Javier identificó como una niña. ¿Me has traído un regalo? Joan cogió a su atacante y la sostuvo en sus brazos. En pocos segundos el resto de su familia estaba en el recibidor y Javier pudo observar al fondo a una mujer con una escopeta en la mano que parecía respirar aliviada. —Este es Kathy, le dijo Joan. La más pequeña, pero también la más peligrosa. —No soy pequeña, tengo seis años, le corrigió Kathy sacándole la lengua. —Familia, él es el padre, Javier. Estaba en el santuario y se dirige a Palma. Es un cazador de zombies. Kathy se dejó bajar al suelo y se acercó a Javier con curiosidad. Se quedó delante de él y comenzó a mirarlo de arriba abajo como si fuera un bicho raro. —¿Qué te he dicho de quedarte mirando a la gente? Preguntó Joan, que saludaba a su mujer con un beso y un brazo. —Que hasta que tenga sesenta años no puedo hacerlo. Respondió Kathy, que seguía sin perder de vista a Javier, quien se había quedado en el umbral de la puerta. —Pero pase, padre, pase. Nadie lo va a morder. —Bueno, tal vez a lo mejor Kathy, se corrigió. Tiende a adoptar a toda clase de cosas. Bichos o lo que se encuentre que les llame la atención. —¿Nos podemos quedar con el papi? Preguntó Kathy, que giraba en torno a Javier. —Ha matado a muchos zombies, señor. ¿Qué come? ¿Se va a quedar a vivir con nosotros? ¿Conoce al papa? —Ya está bien, le incripó su madre, que se adelantó para saludar a Javier. —Perdóname, hija. No ha dormido muy bien en todo lo que a esto de los zombies se refiere. Y está algo, bueno, yo diría bastante acelerada. —No pasa nada, respondió Javier. Siempre es agradable escuchar a las voces más jóvenes con esa energía y esa necesidad de hacer preguntas todo el tiempo. Es algo fascinante. —Como se nota que no tiene hijos, padre. —Señaló Joan, cogiendo en sus brazos de nuevo a Kathy. —Le aseguro que la diversión no es tanta. Y menos en estos tiempos que corren. —Vamos, hija, tenemos que preparar algo de munición para el padre. —Porque con buenas palabras no se detienen a los zombies, recitó Kathy de memoria. —Pero sí con una bala en el cerebro. Javier sonrió. Seguramente era algo que había aprendido en su casa o en la escuela. A pesar de que pretendía quitar hierro al asunto, los zombies seguían caminando por la faz de la tierra y era importante que la gente no lo olvidara. —Por cierto, cariño, dijo la mujer de Joan. —El alcalde ahora parece que no quiere irse del pueblo. —¡Ay, por el amor de Dios! dijo Joan suspirando. —El prior ya lo está preparando todo. ¡Qué buena idea se le ha ocurrido ahora a ese imbécil! —No delante de los niños, le advirtió su mujer. —Vamos, niños. Vayan al piso de arriba a jugar o a estudiar. Las quejas nos hicieron esperar y llenaron la casa durante unos minutos hasta que Joan silbó y puso orden. —¡Vamos, niños! ¡Para arriba sin rechistar! dijo dando un par de palmadas. Los niños se quedaron en silencio. Uno de ellos cogió a Kathy y subieron las escaleras sin decir nada más. —Padre Javier. Creo que no los he presentado debidamente. Ella es mi mujer. —Joana. —Sí, lo sé. Da para muchos chistes, pero... supongo que estará también interesado en lo que tiene que decir. —Vamos, cariño, dame las malas noticias. —Bueno, pues resulta que el alcalde cree que sería mejor acabar de fortificar el pueblo y resistir aquí. —Sí, le contó Johanna. —Que arriba en el santuario estaríamos todos más incómodos y menos seguros. —Así que lo que nos sirvió hace dos décadas ahora no es bueno para el... señorito. Se quejó amargamente Joan. Increíble. Es que no sabe que no nos conviene quedarnos aquí. Estamos expuestos. No pueden atacar por todas partes. Pero... Si nos pueden atacar aquí. —El alcalde y su equipo de gobierno parecen haber tomado la decisión. Le explicó Johanna. —Están seguros de que si cerramos todos los accesos no pasará nada. Javier no se atrevía a intervenir en la conversación. Aunque por su experiencia sabía que la recomendación del alcalde era muy mala idea. Claro que él no tenía todos los datos. Así que a lo mejor ellos sabían algo que él ignoraba. Todo el día perdido y para nada. Siguió quejándose Joan. —Me han salvado la vida. Intervinó finalmente Javier. —Creo que eso es algo. Joan sonrió ante la intervención de Javier y se quedó pensativo. Lo cierto era que, si no hubieran subido al santuario, ahora todas aquellas personas formarían parte del ejército de los no muertos. Tal vez la idea del alcalde no era tan mala. Aunque tampoco era la mejor, desde luego. —Necesito que me acompañe a hablar con el alcalde, padre —dijo finalmente. —Tal vez pueda ayudarme a convencerlo de que cambie de opinión. Usted ha visto mundo y sabrá si podremos resistir aquí escondidos o si es mejor subir al santuario. —Pero no sé nada de este lugar ni de sus características —se excusó Javier. —No quiero tener sus muertes sobre mi conciencia, ¿sabe? —Si nos quedamos aquí y no quiera ayudarnos con sus conocimientos, ¿no sería lo mismo? —señaló Joan sonriendo. —Vamos, prometo que si morimos no lo perseguiremos por el resto de la eternidad. —Vigile su humor negro, cariño —intervino su mujer. —No queremos agobiarlo, padre. —Y no sé si mi marido hace bien en pedir consejo a un extraño. —No se ofenda, pero si cree que usted puede poner algo de luz en el asunto, le agradecería que lo hiciera. —Supongo que no me queda más remedio, ¿o sí? —dijo Javier, esperando no tener que arrepentirse de su decisión. —Al menos deme una vuelta por el pueblo para hacerme una idea de lo que quieren hacer. —Cariño. —Llamar al alcalde. —Y dile que voy a verlo acompañado. Javier y Joan salieron de la casa. —Supongo que sabrá que cuando todo acabó con la gran plaga, los gobiernos querían volver a poblar las ciudades y ofrecieron a la gente casas gratis, subvenciones y toda clase de regalos para convencerla. Algunos aceptaron, pero otros no lo veían tan claro. Si los zombies volvían con fuerza, las ciudades serían una trampa mortal. Así que decidieron seguir en los pueblos. Joan le señaló varios muros que habían sido alzados en diferentes partes del pueblo, uniendo casas y tapando la entrada al lugar. Parecían muy rudimentarios, como el que había visto en la carretera en la que se había perdido. La vida, su joven compañero de combate. Se trató de fortificar al pueblo en distintos puntos para que si algún día volvían los zombies se pudiera defender la zona. Y para que si venían de fuera, tuvieran que entrar por puntos más o menos definidos. Lo cierto es que a lo largo de los años se han ido alzando los muros, pero también con el paso del tiempo se han ido olvidando de ellos. Y hace unos años que no se tocan, por lo que no sé en qué estado estarán. Así que piensan que la idea del alcalde es reparar los muros y quedarse aquí. Es lo que me parece más lógico, respondió Joan. No creo que quiera quedarse en un pueblo indefendible. Se sorprendería de lo que pueden llegar a ser los políticos, le señaló Javier. Su lógica es incomprensible para nosotros, simples mortales, claro. Joan sonrió ante aquel comentario. Los políticos son un mundo aparte de las grandes ciudades, respondió Joan. Pero en los pueblos todos nos conocemos, así que es más complicado que hagan su voluntad sin consecuencias. No son caciques, y es difícil que acaben haciendo alguna tontería. Pero ahora estamos en uno de esos momentos, ¿verdad? No me entienda mal, padre. Escucharé el plan del alcalde, pero lo que no me gusta es que no tenga las ideas claras. Lo más importante, en momentos así, es justamente tener en claro lo que hay que hacer y no montar debates. O nos vamos, o nos quedamos. Pero no podemos hacer las dos cosas. Al cabo de unos minutos, llegaron al ayuntamiento. Joan saludó a un par de vecinos que hacían guardia en la entrada y les indicó que el alcalde lo estaba esperando. Cuando señalaron a Javier, les dijo que iba con él y que era un sacerdote, a pesar de su aspecto y su escopeta. Antes de entrar, Joan dudó. En realidad, la persona a la que vamos a ver no es el auténtico alcalde del pueblo. Este es un pequeño municipio que depende de Selva, que es donde está él de verdad. Él es la máxima autoridad del pueblo y le hemos adjudicado localmente el título de alcalde. ¿Le han adjudicado o se ha adjudicado él mismo? Perguntó con cierta sorna a Javier. Más bien lo segundo, respondió Joan sonriendo. Así son los políticos, ¿no? No es mala persona. Si lo fuera, lo colgaríamos en el centro de la plaza. Solo que a veces es algo visionario, por ser generoso. Siempre tiene grandes planes que luego se quedan en nada. Que si una fuente de colores, que si un hotel cinco estrellas, que si un campo de golf. Seguramente se lo quisieron quitar de encima en Selva y nos lo colaron a nosotros. Igual que cualquier político, señaló Javier. Grandes visionarios en pequeños espacios. Deje, deje que en Palma es todavía peor, dijo Joan. Aún recuerdo a una que prometió soterrar el paseo marítimo, ¿sabe? La carretera que pega con el mar. Sin tener en cuenta que ese espacio se había ganado precisamente al agua con los años y era imposible. Entraron en un salón decorado con varios cuadros y precedido por una bandera del municipio. O eso, le dijo en voz baja a Javier. Joan. Detrás de una enorme mesa de madera había un hombre de cierta edad y poco pelo que estaba hablando por teléfono. Al verlos entrar, le señaló unas sillas y les indicó que se sentaran. Joan sonrió y volvió a murmurar algo en el oído de Javier. Seguro que no está hablando con nadie, pero le gusta hacerse lo interesante. Si sirve de algo, yo no voté por su jefe. Después de varios minutos y muchas gesticulaciones, el alcalde colgó el teléfono y sonrió a los recién llegados. Me ha dicho tu mujer que te esperara, que no estabas muy contento, afirmó mientras encendía un puro enorme. Me acompaña el padre Javier, dijo a modo de introducción. Este es el alcalde. En Pérez, el poseído. —¡Qué gracioso el Joan de los cojones! —respondió el alcalde que, ante la perpleja mirada del sacerdote, trató de explicarse. —Es un apodo cariñoso que me han puesto los del pueblo. Traducido sería algo así como Pedro el poseído. —Me temo que sigo sin entender, dijo Javier, que no comprendía nada. —¿Algún espíritu le está causando problemas o algo así? El alcalde estudió la cara del sacerdote y no pudo descubrir si lo preguntaba en serio o de broma. —Al parecer, los del pueblo consideran que mis ideas son... —¿Cómo dijiste? ¿Extravagantes? —preguntó mirando a Joan, que asintió. —Y han decidido ponerme ese apodo antes que llamarme directamente el loco. —Es que lo del parque recreativo Disney Zombie ya fue demasiado —le respondió Joan girando hacia Javier. —Este tipo quiso construir un parque con personajes Disney, pero zombificados. —¿Se lo puede creer? —¿Qué clase de persona pensaría que eso podría tener éxito? —Pues, en la ciudad, abrieron algo parecido con zombies en la arriera, señaló el alcalde. —Algo así como el... ...zombilógico. —Sí, por lo que sabemos, no ha tenido mucho éxito. —Y mira ahora, invadidos por los jodidos como cerebros. —Respondió Joan. A ver si tuvo algo que ver el sitio este. —Bueno, bueno, bueno. —dijo Pere, tratando de acabar con la discusión. —Seguro que no has venido aquí para decirme lo guapo que soy, ¿o sí? —Pues no. —Resulta que me mandaste al santuario para avisar al prior de que subiéramos. Y al regresarme entero de que ahora quieres que no nos movamos. —Se quejó Joan. Arriesgando a nuestras familias. —Creo que si reforzamos los muros y cerramos los accesos del pueblo, podremos vivir sin peligro. —Le explicó el alcalde. —Podríamos seguir haciendo nuestra vida normal. —¿Es que no ha aprendido de la ciudad y la plaga? —Le preguntó Joan. —Lo último que debemos hacer es ponérselo fácil a los zombies. —Aquí, encerrados, no tendremos hacia dónde huir. —Sería una carnicería. —Pero es muy complicado que lleguen, le replicó Pérez. —Las autoridades militares me han asegurado que están conteniendo la infección en Ciutat y que no dejarán que los zombies salgan de allí y se dispersen por el resto de la isla. —Y como siempre tenemos que creer lo que dicen, ¿verdad? —preguntó con una sonrisa maliciosa Joan. —Que no hay que preocuparse de los zombies, que lo tienen todo controlado. —Sí, eso mismo —respondió Pérez, amado. —Por favor, Padre Javier, explíquenle aquí al Posseit las circunstancias de nuestro encuentro. —Me temo que fueron trágicas —respondió Javier. —Cerca de un centenar de zombies estaban atacando el santuario. —Creemos que eran los habitantes del complejo de viviendas que había en la montaña —explicó Joan— que se habían transformado. —Y no solo eso, al parecer su periodo de transformación se ha recortado en algunos casos. —Ah, eso es imposible —respondió Pérez. —Las autoridades me han asegurado que solo hay peligro en Palma. —Pues telefoné al santuario —señaló Joan. —Y llámeme tiroso al prior. —Seguro que le gusta que le digan que uno de sus estudiantes no murió a manos de los muertos vivientes. Pérez permaneció en silencio unos instantes, valorando si tomaba el teléfono o no. Mientras seguía fumándose nervioso el puro. Lo cierto es que había mandado a Joan al santuario para ganar tiempo en lo que él pensaba que hacer. Y hablaba con su superior de selva. Al menos parecía que nadie se había preguntado por qué no había llamado simplemente al prior por teléfono para saber cómo estaban las cosas por ahí arriba. Pero todo cambiaba de nuevo con esa información. Si el santuario hubiera caído, no se habrían enterado hasta tener a los zombies tocando el timbre de las casas. Era preocupante que se hubieran salvado solo gracias a la suerte. O en este caso, a Dios. —Tal vez deberíamos modificar nuestros planes —dijo pensativo. —Seguir adelante con la fortificación del pueblo, pero refugiándonos en el santuario mientras tanto. —¿Y después? —preguntó Joan. —No podemos estar subiendo y bajando todos los días. —Vivimos tiempos difíciles —intervino Javier. —No hay una solución perfecta, así que deberíamos buscar la mejor manera de sobrevivir día a día. —El prior dice que en breve llegará el santuario o ayuda militar, o al menos de la Guardia Civil, y mientras tanto... —¿Podríamos proteger nosotros al santuario? —señaló Pere. —Durante el día fortificaremos el pueblo y por la noche protegeremos al santuario, y cuando acabemos, que cada uno decida lo que quiera hacer. —Si me lo permite, intervino de nuevo Javier. —No le conviene poner a todos los huevos en la misma canasta. Deje un grupo vigilando permanentemente el santuario, aunque todo el mundo decida quedarse aquí. —¿Qué pasaría si los zombies atacan el pueblo? ¿O el santuario? Su mejor opción es tener más de una posible... ya sabe... ventana de contingencia. —Además, ¿qué sabe usted de los asentamientos y los zombies? —preguntó Joan, algo preocupado. Javier se quedó en silencio, no sabiendo qué información dar. Era un asunto delicado. ¿Qué debía hacer? —No hay dos casos iguales —comenzó a responder finalmente. —Conozco el asentamiento de un castillo en el que apenas vinieron zombies durante la gran plaga, y otro caso de una base militar que casi fue arrasada por los muertos vivientes. En África pasa lo mismo. No sabemos cómo piensan, o mejor dicho, ¿qué mueve a los no muertos? —Puede que lo sucedido en el santuario sea un caso aislado o un avance de lo que está por venir. Lo único que le puedo asegurar es que son imprevisibles. —Cuando menos esperes será cuando aparezcan. Nuestro mayor problema es que tratamos de pensar como ellos, pero es que ellos no piensan, no son inteligentes, no son racionales. —Y sin embargo son un peligro —señaló Peré. Un peligro a escala mundial. —Lo mismo que un todoterreno o un huracán —respondió Javier. —No obstante, a esos fenómenos no les otorgamos inteligencia, pero sí a los zombies, y no la tienen. Simplemente vemos al cuerpo humano y pensamos que debe de quedarse algo allí. —Pero no es así. Y ese es siempre nuestro mayor error. Y en este momento, el suyo. —¿Qué quiere decir? —preguntó Peré con interés. —¿Quieres hacer una defensa contra atacantes inteligentes? —señaló Javier. —Seguramente querrá poner unos fosos, picas, lo habitual para detener a un atacante humano racional. El alcalde se dejó caer en su sillón mientras daba una larga calada a su puro. El jodido cura tenía razón en su razonamiento. Varias de las cosas que había dicho formaban parte de los planes iniciales. —Pero, ¿cómo se pensaba de forma irracional? Suspiró largamente, tratando de buscar alguna solución al problema que se le presentaba. Proteger al pueblo y a sus habitantes. Meditó largo rato mientras la punta del puro como si en ella pudiera encontrar la solución a sus problemas. —Estamos condenados —dijo finalmente mirando al techo. —Lo que está diciendo es que da igual lo que hagamos. Esas malas bestias acabarán con nosotros. —No pretendía darle esa sensación —se disculpó Javier. —Lo que trato de decirle es que con los zombies no conviene confiarse. Al final la suerte es un factor que se debe tener en cuenta. En este caso, nuestra mala suerte y su buena suerte. —¿Qué quiere decir? —preguntó Joan con curiosidad. —Que la mayor parte del tiempo los zombies tienen la suerte a su favor —se explicó Javier. —He visto caer fortificaciones inexpugnables por lo más tonto de los detalles. Levantarse lluvias en medio del desierto que impidieron dar la voz de alarma sobre la presencia de esas criaturas. No nos damos cuenta de que ya están muertos. El factor tiempo que tanto nos afecta a nosotros no existe para ellos. Son pacientes. —Si un río se interpone en su camino, esperan a que se seque. Si una muralla se alza ante ellos, miren cómo el agua y los elementos la debilitan. —Padre, con todos los respetos, me está asustando —le interrumpió Joan. —Estoy de acuerdo con Peré. Parece que está sugiriendo que nos vayamos a nuestras casas y nos polemos la cabeza junto a nuestras familias. —Bueno, siempre les queda rezar —dijo Javier, tratando de quitarle hierro al asunto sin mucho éxito. —En este caso la suerte está de nuestra parte. Si no hubiéramos detenido al grupo del santuario, ahora todos seríamos historia. —Creo que solo nos queda tener fe. Ya sobrevivimos durante la gran plaga, aunque... —No me diga que tiene más noticias desagradables —dijo el alcalde, dándose cuenta de que se había quedado sin puro. —Durante la gran plaga tuvimos éxito porque no sabíamos cómo actuar —señaló Javier. —No analizamos al enemigo hasta la extenuación. No lo consideramos inteligente. Lo tratamos como parásitos que habían... simplemente de eliminarse. Pero ahora, con el tiempo, les hemos cogido un respeto que no merecen. —Eso puede ser lo que acabe con nosotros esta vez. —Estoy de acuerdo, no debemos confiarnos —señaló Pere. —Debemos ser cautelosos y no tratar de humanizarlos dándoles unas características que no tienen. —Pero seguimos sin saber qué hacer —señaló Joan. —Creía que nos iba a solucionar las cosas, padre, pero solo nos ha complicado de más. —Prefiero pensar que he evitado que cometen errores —respondió Javier. —Creo que el plan de subir al santuario temporalmente mientras se refuerza el pueblo es bueno. Pero yo no dejaría tampoco el pueblo desierto y sin vigilancia durante la noche. Esas criaturas no descansan y se detienen cuando se esconde el sol, ¿sabe? —¿Y después? —preguntó Pere. —¿Nos mudamos todos o no? —Que decida cada familia —respondió Javier. —Dense un tiempo cuando esté todo acabado. Traten de no pensar mientras estudien los refuerzos. Simplemente que los muros sean gruesos no tienen por qué ser demasiado altos. Cuanto más altos, más fácil será para la gravedad que les afecte. Y si se cae parte del mismo, que no daña al resto y que sea fácil de reparar. Vigilen los puntos ciegos y no llamen la atención. —Así que nada de campanas para llamar a misa o para dar alertas —señaló Pere. —Y nada de pegar tiros. —Piensan que los zombies no salen a cazarnos —señaló Javier. —Se mueven al azar y si escuchan o ven o notan algo que les llame la atención, buscan su origen. Si se quedan en el pueblo sin pegar tiros ni causar explosiones, es posible que no vean a un zombie en mucho tiempo. —Podríamos montar patrullas de casa para matarlos lejos del pueblo —sugirió Joan. —Así resolveremos dos problemas. —¿Y cómo se aseguran de que no les seguirán? —apuntó Javier. —Si se quedan, es mejor que no salgan más de lo necesario. —¿Recuerda lo que me contaba de su infancia, Joan? —En el santuario no se veían apenas zombies, seguramente porque no llamaban la atención para nada. Sus contertulios se quedaron en silencio estudiando las palabras del sacerdote. Tal vez las duras palabras de Javier no habían sido en vano. Era cierto que estaban algo confiados, y con su discurso les había arrojado un jarro de agua fría. Lo que había señalado era tan lógico y obvio. Sin embargo, no había pasado por sus cabezas. —¿Bueno, me van a fusilar ahora? —preguntó Javier, tratando de obtener alguna reacción. —No creo. —Podríamos llamar la atención de los zombies —respondió sonriendo Peré. —Nos ha dado mucho en qué pensar, padre. Tal vez lo mejor sea trasladar temporalmente el pueblo al santuario y hacer los planes desde allí, tranquilos y aislados. —Si los zombies tienen todo el tiempo del mundo, nosotros sabremos de ser pacientes para tomar este tipo de decisiones con tranquilidad. —Creo que estamos de acuerdo —dijo Joan poniéndose en pie. —Dejaremos a algunos voluntarios solteros para que avisen si aparecen zombies por el pueblo. —Bueno, me alegro de haberles servido de ayuda —respondió Javier, que también se puso en pie. —Creo que si no me necesitan, seguiré mi camino entonces. —Será pronto de noche —le interrumpió Joan. —Así que hoy zen en mi casa y se queda a dormir con mi familia. —¿No le convendría hablar primero con su mujer? —advirtió Javier que, a su pesar, tenía experiencia en esas lidias. —No sé si estará muy contenta de tener un invitado inesperado. Joan se quedó un momento pensativo y sonrió. —En condiciones normales, ya se queja de lo que no llevo invitados a casa. —Le respondió sin perder la sonrisa. —Así que en estas, estoy seguro de que estaré encantada de tener no solo a una persona cultivada como usted, sino a alguien que sabe usar un escopete y que además tiene línea directa con Dios. —Bueno, la verdad es que mis conversaciones con él son más bien monólogos —respondió Javier. —Creo que solo el papa obtiene respuestas. —¿Dónde harías? —intervino Peré. —Lo que pasa es que todo el mundo quiere hablar con Dios y no puede respondernos a todos. —Será eso —dijo Joan. —Bueno, decidido. Se viene a mi casa. Y mañana subiré con mi familia al santuario. —Yo me pondré a hacer llamadas para que la gente se prepare —dijo Peré suspirando. —Y mandaré también a gente a las casas. —Seguro que mi mujer estará encantada de dar las noticias a sus amigos —dijo Joan. —Así que cuando llegue a casa, lo llamaré para darle una lista de gente, la que no tiene que llamar. —Bueno, le agradezco su ayuda —sonrió Peré. Mientras se acercaba a la pareja y les daba la mano. —Ya hablaremos mañana, en todo caso. —Para sonrojo de Javier, la familia de Joan lo adoptó como si fuera un animalito perdido que hubiera contratado. La mujer, Joana, estaba encantada de su compañía y la hija más pequeña lo seguía a todas partes, haciéndole preguntas de todo tipo. Lo que iba a ser una noche se convirtió primero en unos días y luego en unas semanas. Volvió a residir sin quererlo en el santuario ante la sorpresa del prior, que no pudo evitar señalarle cada día que pasaba la contrariedad de su comportamiento. Al final se quedó para ayudar en la construcción de los muros del pueblo y en todo lo que fuera posible, siempre con sus puntos de vista nada ortodoxos, basados en los años que había pasado viajando por el mundo y viendo cómo los zombies habían ido conquistando todo lo que se les ponía por delante. Capítulo 20 La Batalla de Selva Todo iba bien hasta que un día, mientras determinaba que un muro no tenía que ser excesivamente grande a la entrada del pueblo, comenzó a escuchar unas campanadas lejanas. Buscó con la mirada a alguien que le pudiera explicar qué es lo que estaba pasando. «Son las campanas de la iglesia de San Lorenzo», dijo una de las personas que lo acompañaban en la construcción del muro. «Replican para dar la alarma, y eso quiere decir que tienen a los zombies dentro del pueblo». En unos minutos, Joan y Peré llegaron corriendo, acompañados de una docena más de personas. Enseguida se pusieron a discutir a gritos si debían ayudar al pueblo vecino o no. Javier se quedó apartado, a un lado escuchando los distintos puntos de vista que se daban. Pronto, se formaron dos bandos, los que optaban por olvidarse del tema y dejarlos a su suerte, y los que defendían intervenir en defensa de sus vecinos. Ambos grupos tenían razón en lo que exponían. Javier recordó los argumentos que había escuchado con anterioridad en muchas ocasiones con distintas voces. Habitualmente lo único que cambiaba era el final de la discusión, es decir, quién la ganaba. Como siempre no había una solución sencilla. Fue entonces cuando todos se giraron para buscar un consejo. En ese instante deseó que la tierra se lo tragara. «Bueno, padre, ¿qué opina? Según su experiencia, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos o nos quedamos?» Ahí estaba él, teniendo que jugar a ser Dios y decidir el destino de aquellas personas, como si no tuviera ya suficientes problemas. Respiró hondo, cogió su escopeta y su mochila y se dirigió al grupo. «Personalmente, creo que solo deberían ir los que quieran arriesgar su vida», dijo mientras comprobaba la carga de su arma. «Son nuestros vecinos y creo que el padre lo ha dejado claro. Solo deberían ir voluntarios». Respiró hondo. «Aquí tiene que quedarse gente para continuar la construcción de las defensas y para avisar al santuario de lo que se les puede venir encima». Todos se sintieron y se miraron entre sí, tratando de decidir quién iba y quién se quedaba. En unos minutos ya estaba decidido. Varios vehículos aparecieron en la puerta del pueblo y se fueron subiendo a ellos. Joan y Javier iban en el primer auto, mientras que el alcalde los seguía en otro a cierta distancia. El pueblo vecino, Selva, no estaba muy lejos. De hecho, se podía ver desde Caimari. Se encontraba encima de una alcolina que iba a remontar con los vehículos. Ambos pueblos estaban unidos por una larga recta de más de un kilómetro de longitud, que se les hizo eterna, a pesar de que apenas tardaron un par de minutos en recorrerla. «Creo que deberíamos usar un movimiento envolvente», dijo Javier, pensativo mientras notaba como el auto desaceleraba para subir la cuesta. «Padre, algunos de los presentes no tenemos ni idea de esa jerga militar suya», respondió Joan a su lado. «Bueno, es algo bastante sencillo. Consiste en…» Se quedó en silencio ante el gesto de Joan. «Un segundo, padre. «¡Tomeo, pásame el juguete!» dijo el copiloto que le alargó un walkie-talkie. «Creo que será mejor que nos lo explique a todos a la vez y así ahorraremos tiempo, si es que le parece bien». «Sí, claro. No sabía que tenían esos comunicadores», se excusó Javier. «Excelencia, ¿me escucha? El padre tiene una idea que desea explicarnos», dijo Joan activando el walkie. «Es muy gracioso», respondió Pere. «Vamos, lo escuchamos». «Bien, creo que sería más adecuado separarnos y entrar en el pueblo desde distintos puntos para luego ir yendo hacia el centro y encerrar a los zombies. Así impediremos que se escapen». «¿Pero no será peligroso que nos separemos?» preguntó Pere preocupado. «Si estuviéramos tratando de ser inteligentes, desde luego que sí. Pero los zombies son criaturas que se mueven por extraños instintos. Siguen ruidos, olores, cosas que se salen de lo normal. Así que si nos separamos en varios grupos, acabaremos confundiéndolos, ya que no sabrán hacia dónde dirigirse. Puede que se separen y no tengamos que enfrentar a ellos en grupos más que solamente pequeños racimos. Si atacamos todos juntos, ellos harán lo mismo y seguro que tienen la ventaja del número». «Suena tan ilógico que podría funcionar», comentó Pere. «¿Qué les parece?» «Que si vamos todos juntos, nos tendremos que enfrentar a todos ellos», señaló Joan. «Además, yendo en pequeños grupos, podremos movernos más rápidamente». «Bueno, eso es cierto», dijo una voz desde otro auto. «Si hemos de correr o escondernos, es mejor que seamos pocos». «Pues entonces seguiremos el plan», dijo Pere. «Mi auto llegará por la carretera principal mientras que el de Joan irá hasta la antigua mina y entrará por ahí. El auto de Javi rodeará el pueblo por la carretera de Yuc y entrará por el lado contrario. Esperaremos a que los demás estemos listos para entrar todos en el pueblo a la vez». «De acuerdo», respondieron desde los otros dos autos. «Excelencia, escóndase bien mientras tanto, que usted es... el que tenga que esperar más tiempo». «Tenquilo, Joan. Te dejaré algunos zombies para ti y así podrás contarlo en tu casa». «Bueno, muy amable», respondió Joan mientras devolvía el walkie-talkie a Tomeu. «Bueno, padre. Parece que nos ha vuelto a salvar la vida, o al menos darnos la oportunidad de sobrevivir». «Eso espero», respondió Javier mientras comenzaba a rezar en silencio. A medida que se acercaban al pueblo, el ruido de los disparos se hizo más presente. Parecía que se estaba librando una batalla en toda regla por las calles. Iban por las afueras conduciendo despacio por si de repente aparecía algún muerto o algún vivo huyendo. Cuando estaban casi a la altura de la mina, el auto frenó de pronto ante la sorpresa de Javier y de Joan, que miraron alarmados hacia adelante sin encontrar el motivo. «¿Cuál es el problema?», preguntó alarmado Joan. El conductor señaló hacia el lado derecho y vieron un numeroso grupo de zombies que iba hacia el pueblo, pero lo que más les llamó la atención fue que estaban saliendo de la mina a oleadas. «Estamos jodidos», dijo Joan mirando con preocupación el creciente número de zombies que se iban acumulando a unos cientos de metros de su posición. «Con razón los han pillado por sorpresa. Han salido literalmente de debajo de la tierra». «Parece que sin creer lo hemos encontrado el origen de la amenaza», señaló Javier, que tampoco se creía lo que estaban viendo. «Tenemos que hacer algo», respondió Joan mientras le pedía a Tomeu el walkie y lo encendía. «La mina es el foco de la infección. Están saliendo oleadas». «La ciudad también está infestada», le informó Pere. «Hemos hablado con algunos de los supervivientes que estaban huyendo. Han aparecido de repente sin que nadie los viera». «Entonces creo que nos vamos a retrasar», dijo Joan. «Empiecen la limpieza sin nosotros, pero tengan cuidado, que no tengo ganas de tener un nuevo alcalde». «Tengan cuidado ustedes también», respondió Pere. «Que sigo contando con que volteen a mi partido algún día y que voten también al menos. Cambio y corto». «Supongo que no tendré explosivos en el maletero, ¿o sí?», preguntó Javier pensando en lo bien que le vendrían ahora a ese material. «Pues ahora que lo menciona». Tomeu se quedó en silencio sonriendo. «Nuestros vecinos, Inkers, tienden a, ¿cómo decirlo? A experimentar la mejor manera de volar por los aires de las cosas». Le trató de explicar Joan. «Y cuando todo esto comenzó, intercambiamos información y material. Nunca se sabe cuándo podemos necesitar algo así, y mire usted por dónde». «Sigo sin estar familiarizado con la geografía de la isla», se excusó Javier sin saber a quiénes se referían. «Seguramente mientras estaba en el monasterio habrá comido unas galletas muy pequeñas en forma de abuela», le indicó Joan. «Sí, esas sí las recuerdo», dijo Javier. «Muy resultonas». Al priori, de vez en cuando, las untaba con sobrada o con queso. Casi diría que eran un pequeño vicio para él. «Pues las galletas, quelitas, son originarias de esa ciudad que está a unos kilómetros de aquí. Se podría considerar que es la segunda ciudad en importancia y tamaño de la isla». «Claro, después de Palma». «Recuerdo que hay un núcleo urbano cerca de aquí», respondió Javier, que había estado estudiando los mapas de la zona, pero sin acabar de recordar el nombre de los lugares. «Así que esa gente juega con fuego». «Es una manera de decirlo, sí», sonrió Joan. «Algún día le contaré historias de demonios y de fuegos artificiales». «Eso espero», respondió Javier, «porque significaría que hemos sobrevivido». «Bien». «Creo que lo mejor es seguir andando desde aquí», sugirió Joan. «Tomeo, tú y Jaime se quedarán en el auto esperando los fuegos artificiales. Si hay suerte, habrá solo un puñado de zombies y podremos hacer limpieza tranquilamente». «Pero... ¿cómo piensan hacerlo?» preguntó Jaime, el conductor. «Creo que sería inadecuado dar un rodeo, subir por detrás de la entrada y tirar los explosivos desde ahí. Así será más difícil que los vean». «Sabía que había hecho bien en traerme al friki». Sonrió Joan dándole una palmada en el hombro. «Aquí el farmacéutico vive en la ciudad, padre. Y es un intelectual de los TVOs. Ya sabe, superhéroes y esas cosas. Además, es un experto en zombies». «Me parece bien dar un rodeo. Desde un punto elevado no será más fácil atacar a los zombies», dijo Javier. «¿De qué tipo de explosivos disponen?» Joan abrió la puerta del auto por su lado y salió del vehículo, indicando a Javier que hicieran lo mismo. Abrió el maletero y sacó una bolsa de deporte. En ella había una gran cantidad de tubos metálicos con una mecha incorporada. «No me pregunte exactamente de qué materiales están compuestos», advirtió Joan mientras tomaba varios tubos. «Sólo que sé que funcionan y que la explosión es bastante potente. Una mezcla local y segura, que es lo más importante». «¿Y qué es lo que tienen de mecha?» preguntó extrañado Javier. «¿No son inseguros?» «Entiendo sus dudas, padre. Pero tenga en cuenta de que no se pueden conseguir detonantes tan fácilmente como en las películas. Y además, imagínese en una situación algo más aculante». «¿Qué es más fácil? encender la mecha y tirar el tubo o buscar el detonante, conectarlo, tirarlo y luego activarlo». «Sí, comprendo», dijo Javier examinando uno de los tubos. Era metálico y estaba cerrado por ambos lados con un tapón de rosca al que habían hecho un agujero para sacar la mecha. «¿Está preparado entonces, padre?» preguntó Joan cogiendo varios tubos y guardándoselos. Javier tomó también una cantidad generosa de tubos y comprobó su escopeta. Cuando pareció satisfecho, lo asintió. Joan señaló una calle adyacente que subía y comenzó a andar seguido de Javier, que iba mirando a ambos lados, buscando la presencia de los muertos vivientes. Llegueron a un muro de piedra de un metro de altura que los separaba de una parte boscosa y al otro lado de la cual estaba la mina. Avanzaron diagonalmente mientras subían entre los árboles. Seguían avanzando en silencio y a medida que se acercaban podían escuchar con más claridad el corgoteo de los zombies cuando el aire entraba y salía de sus cuerpos y movían las cuerdas vocales. Un zombie salió de repente de detrás de uno de los árboles. Antes de que Joan pudiera reaccionar ante su presencia, Javier alzó su escopeta y le golpeó con la culata en el lateral de la cabeza con tal fuerza que lo lanzó por el aire hacia un lado, derribándolo. Una vez en el suelo, lo remató dándole otro golpe en la cabeza y destrozándole el cráneo. Enseguida, bendijo el cadáver. —Gracias, dijo Joan sorprendido ante la rápida reacción de Javier. Parece que está acostumbrado a estas cosas. —Si te digo la verdad, nunca me voy a acostumbrar, respondió Javier limpiendo la culata del arma. —Toda esta gente, sus cuerpos usados para el mal mientras se pudren, es diabólico. —Por cierto, no es que su presencia me moleste, pero no decía que tenía que irse a palma. —¿Cómo es que al final cambió de idea? —preguntó Joan mientras randunaba la marcha. —Creía que no podía contactar con mi benefactor, respondió Javier mientras seguía atento a los árboles a los que se acercaban. —Pero cuando estuvimos de nuevo en el santuario, el prior me recordó que las líneas terrestres todavía funcionaban y que todavía podía tratar de ponerme en contacto con la ciudad si tenía número de teléfono fijo. —Con toda esta tecnología, parece que los teléfonos fijos han desaparecido, señaló Joan. —Ya ni se ve en cabinas. —Pues pude obtener el teléfono del hotel en el que se suponía que debían de estar y tuve suerte. —Gerald, que así se llama el ilustre personaje que paga mis estipendios, me recomendó casi ordenándome que no me acercara a la ciudad, que la cosa era muy grave. Zombies por las calles, el ejército en sus cuarteles y nadie parecía querer hacer nada para solucionar el problema. —Me... me digo que lejos de Palma estaría más seguro. —Vamosas últimas palabras, señaló Joan sonriendo mientras llegaban a lo alto de la colina desde lo que se podía ver la entrada de la mina y al patio. Era una zona amplia, rodeada por un muro de piedra, seguramente para impedir que los ladrones entraran en el recinto. Por todas partes, había zombies caminando, de lado al lado, sin rumbo. —Creo que tengo una idea, dijo Joan mirando a su alrededor. El recinto está completamente rodeado por el muro, excepto en la entrada, que alguien parece haber dejado abierta. Si la cerramos, tendremos un problema menos. —¿Qué impedirá que los zombies derriben la puerta? preguntó Javier estudiando la zona. Cerramos la puerta, que es de reja metálica, y ponemos delante el auto. De esa manera podremos concentrarnos en los zombies de la ciudad y no perderemos tanto tiempo aquí. —Pero, ¿cómo hacemos para cerrar la puerta? Toda la zona está rodeada de zombies. Seguimos con el plan original. Volvemos a entrada de la mina y tiramos un par de cartuchos más al centro para llamar la atención de los zombies que están en la puerta. Eso hará que se alejen. —¿Y cómo se lo decimos a los que están esperando en el auto? preguntó Javier. No tenemos radio ni cobertura en el móvil. Uno de nosotros se quedará y otro tendrá que ir corriendo a contarles el nuevo plan. Respondió Joan. —Como quiere que lo decidamos. —No hace falta. Vaya usted, yo me quedaré. Se ofreció Javier. Seguramente su parte del plan será más segura que la mía. Además, sus compañeros lo aceptarán más fácilmente si es que se los dice usted. —Bien, de acuerdo. Dijo Joan algo sorprendido. Comienza el espectáculo en diez minutos. Javier miró su reloj y asintió. Joan salió corriendo colina abajo y pronto desapareció de su vista. Ahí estaba, solo con varios cartuchos explosivos dispuestos a jugarse una vez más la vida en aquella guerra interminable contra los muertos vivientes. Recordó su conversación con Gerald mientras esperaba. Lo que más le había preocupado era la falta de información sobre Mara. Su venganza la había llevado por un camino de violencia y la había hecho correr riesgos estúpidos. Estaba cegada y temía que esta vez fuera el final de su vida. Tal vez fuera para mejor, sí, pero Mara estaba rota. Durante todos los años a los que él la había conocido, nunca se perdonó lo que había pasado con la ciudad que tenía para proteger, convertida en cenizas junto a la mayoría de sus habitantes. No podían imaginar lo que Mara sentía y lo que para ella significaba eso. Tantas vidas perdidas. Cuando se habían puesto a cargo a ella misma para defenderlas, no se lo perdonaba. y no se podía hablar del tema con ella. Su existencia era una tortura constante. Miró el reloj pensativo. Nunca se habría imaginado teniendo tan funestos pensamientos. Cuanto más había pasado desde su juventud en Francia y su posterior oída a Italia. Toda una aventura que para él ahora parecía un cuento de hadas. Respiró hondo mientras revisaba una vez más los cartuchos que había unido entre sí. En sus muchas correrías por el mundo se había familiarizado también con los explosivos. Con una compañera de viaje como Mara que menos se podía esperar. Aunque los que estaban manejando eran bastante rudimentarios. Nada de detonadores electrónicos o teléfonos móvil. Había unido las mechas de manera que le fuera más sencillo encenderlas y se había asegurado de tener el tiempo suficiente para hacerlo. Lanzarlas y salir corriendo. No tenía ni idea de la potencia de la explosión, pero en esos casos lo mejor era estar lo más lejos posible. Miró el reloj de nuevo. Ya casi se había cumplido a los 10 minutos. Se acercó lenta y silenciosamente hacia el borde, arrastrándose por el suelo. Cualquier precaución era poca. Miró hacia abajo. Estaba infestado de zombies. Un paso en falso. Un corrimiento de tierra desafortunado y seria historia. Respiró hondo. Cogió el mechero y acercó los explosivos a la llama. Las mechas no tardaron en prender y comenzaron a deshacerse rápidamente. Javier lanzó con fuerza el paquete, tratando de que entrara en la mina. No se quedó a ver si lo había conseguido. Se puso en pie y salió corriendo en dirección contraria y en diagonal, intentando alejarse lo máximo posible de la explosión. A lo mejor, la tierra se hundía y no tenía ni idea de hasta dónde el terreno sufriría las consecuencias. La tierra tembló bajo sus pies, pero no pasó nada más. Javier se detuvo y miró hacia atrás. Una columna de humo se levantaba en la zona en la que había arrojado los explosivos. No podía ver claramente lo que había pasado, pero no tenía intención de acercarse. Si la tierra se había derrumbado, podría haber fabricado una rampa artificial que permitiera a los zombies subir a su nivel y no era cuestión de darles ideas. Se preparó para la segunda parte de su plan, llamar la atención de los zombies cerca de la puerta para dejarla lo más desierta posible y que pudieran cerrarla y bloquearla. Pero antes debía recuperar el aliento que había perdido corriendo. Estudió la nueva situación. Los zombies más próximos a la explosión se habían acercado a la zona buscando su origen y esperando encontrar algo que respirara. Pero lo más alejado, los que estaban cerca de la puerta no parecían haber reaccionado apenas a la explosión y no se habían movido de vuelta al interior del recinto. Tenía claro que debía controlar el radio de la explosión y la zona a la que tiraba el cartucho. Demasiado cerca y podría echar por tierra los planes con la puerta. Demasiado lejos y solo atraería a los zombies que no interesaba. Buscó una piedra que tuviera un peso parecido al cartucho y la lanzó con fuerza. Demasiada, según comprobó, pues aterrizó cerca de la puerta dándole a la cabeza a uno de los muertos vivientes. Casi giró buscando el origen del golpe. Cogió otra piedra y redujo la fuerza. Esta vez aterrizó demasiado lejos de la entrada. Decidió lanzarla hacia arriba, abriendo el ángulo en vez de tratar de llegar directamente. Tras otros tres o cuatro lanzamientos, creía tener el ángulo y la fuerza necesaria para arrojar el cartucho a una zona que parecía la correcta. Encendió el primer cartucho y lo tiró con cuidado, imitando la fuerza y el arco que había estado entrenando durante los últimos minutos. El explosivo cayó en medio de un grupo de zombies y tras unos segundos, un fuerte ruido sonó y los muertos vivientes volaron destrozados por los aires en distintas direcciones. Una carnicería. Los trozos se esparcieron por varias docenas de metros a la redonda. Otros zombies se acercaron a la zona, en la que se había creado un acujero no demasiado hondo. Javier repitió la maniobra y otro cartucho salió volando por los aires cayendo a unos metros del acujero y más cerca de la puerta. De nuevo, unos segundos después una otra explosión provocando más destrozos entre los muertos vivientes más cercanos. A pesar de ello, a las zonas de la explosión se iban acercando cada vez más de esas criaturas aparentemente sin saber lo que se esperaban. Pudo observar como la zona de la puerta se iba vaciando poco a poco y se quedaba casi desierta. Continuó con su maniobra y lanzó más explosivos provocando numerosas bajas entre el ejército zombie que no prestaba atención a los cuerpos masacrados y que se iban acumulando por el terreno. Había trozos por todas partes. Algunos todavía se movían y se arrastraban como si no hubiera pasado nada. Era un espectáculo dantesco. Una vez más, Javier se preguntó qué había hecho la humanidad para merecer un enemigo que provocaba que saliera lo peor del ser humano. Una explosión más parecía haber conseguido el objetivo. La zona de la puerta se había quedado desierta. Pudo ver cómo las verjas se cerraban rápidamente y el auto era aparcado delante de la puerta para impedir que se pudiera abrir. Joan se subió al techo para hacerle señales. Parecía que todo había salido bien y ya podía dejar de destrozar cuerpos. Miró a su alrededor y decidió que sería más rápido correr hacia el lado contrario por el que había venido. No tendría que retroceder y volver a hacer todo el camino. Además, temía que con la voladura de la entrada de la mina se hubiera provocado una rampa artificial que permitiera a los zombies subir a su nivel. Mejor no volver a pasar por esa zona y chamar la atención. Tras unos minutos se encontraba en una carretera que iba paralela a la mina, pero no estaba desierta. Había tres zombies que notaron su presencia y se dirigieron caminando hacia él. Javier no se alarmó demasiado y con frialdad les voló la cabeza sin contemplaciones. Había visto lo que pasaba si uno dudaba en disparar a aquellas cosas y no tenía intención de se cometer el mismo error. Los disparos no parecieron atraer más zombies y siguió por el camino hasta encontrar la esquina del terreno y a unos metros a sus compañeros de viaje que los saludaban mientras hacían guardia. Vaya espectáculo comentó Joan. Me han dado ganas de vomitar. Sí, no creas que me ha alegrado mucho de la eficiencia de los explosivos respondió Javier. En algún momento tendremos que volver para darles el descanso eterno. Sí, pero primero debemos salvar el pueblo interrumpió Jaime. Primero pensemos en los vivos. No he querido decir lo contrario se excusó Javier. Solo señalaba que por muy diabólicas que sean esas criaturas no podemos dejar que vivan de esa forma tan miserable. En pedazos. Algunos todavía se arrastran señaló Tomeo. Me faltan las palabras. Por un lado es grotesco pero por el otro es fascinante. Qué fuerza de la naturaleza puede provocar que después de ser hechos pedazos todavía estén vivos. Animados señaló Javier. Pero sí. Pero sí. Por eso son tan complicados de derrotar. O les destrozas el cerebro o siguen con esa mala copia de vida. Bueno dejemos la filosofía para otro momento intervino Joan. Debemos reunirnos con los demás y hasta que eso ocurra limpiar la zona de zombies. Entraron en el pueblo los cuatro cada uno vigilando un lado mientras se movían en forma de rombo. Javier se había ofrecido a ir delante por tener más experiencia y por no conocer el terreno. Eso hacía que estuviera más alerta y no dejar unas sombras sin vigilar. A su izquierda se había colado Joan y a su derecha Tomeu mientras que Jaime cerraba el grupo vigilando sus espaldas. A medida que se acercaban a la entrada lateral del pueblo el sol de los disparos se iba haciendo más claro. Javier pudo leer el nombre de la calle en la que se estaba avanzando. Musa esperaba que le inspirara y que no llevara a la muerte a sus compañeros. En el primer cruce ya se encontraron con un grupo de zombies que se había ido internando en el pueblo y trataba sin éxito de entrar en las viviendas. A la izquierda parecía que había dos zombies y a la derecha otros dos mientras que la calle de enfrente estaba desierta. Javier indicó a sus compañeros con señales lo que había. Decidieron separarse en dos grupos uno formado por él y Joan que se encargarían de los zombies de la izquierda y otro por Jaime y Tomeo que seguirían la calle de la derecha. Todos comprobaron sus armas y se desearon suerte con la mirada. Comenzaron a avanzar lentamente por la estrecha calle por la que parecía que no podría entrar ningún auto sin perder los retrovisores y quedarse encallado. Los segundos parecieron minutos. Por más que estuvieran seguros de que estaba preparado para el combate Javier nunca se confiaba y eso le había costado algún problema de salud en el pasado. Avanzó en silencio por uno de los lados de la calle pegado a la fachada de la casa intercambiando miradas con Joan mientras él también avanzaba despacio y apuntando con su escopeta a los zombies. Cuando pensaron que estaban a una distancia correcta dispararon sus armas llenando de ruido a la calle y de plomo las cabezas de sus blancos. Se acercaron con prudencia para asegurarse de la remuerte de sus objetivos. No tenían pinta de que fueran a levantarse de nuevo. Acabado su combate fue cuando se dieron cuenta de que el ruido de los disparos no se había producido a sus espaldas. Se giraron alarmados y lo que vieron hizo que salieran corriendo. La calle delante de ellos había llenado de zombies y no veían a sus compañeros. A medida que se acercaban más pudieron observar que Jaime estaba tumbado en el suelo boca arriba contra una puerta usando su escopeta para impedir que los dos zombies se abalanzaran sobre él. ¿Qué había pasado? Javier podía contar hasta cinco muertos vivientes e identificó finalmente el cuerpo de Tomeu en el suelo que estaba siendo pisoteado sin contemplación por los cadáveres andantes. Cuando llegaron a una distancia de seguridad comenzaron a disparar sus escopetas apuntando por encima de la cintura para no darle a Jaime. No consiguieron derribar a ninguno pero sí llamar su atención de manera que la presión que ejercían sobre su compañero pareció relajarse para centrar su objetivo en los recién llegados que recargaban sus armas mientras esperaban a que los zombies se abalanzaran sobre ellos. De nuevo un zombie se movió más rápido de lo esperado y a punto estuvo de costarles la vida a ambos de lo que sus primeros disparos fallaron y fueron al aire. Javier que ya había experimentado esa sensación de sorpresa se recuperó primero y rectificó su puntería para detener al veloz atacante con un disparo en el pecho y luego rematarlo con otro en la cabeza cuando hubo caído al suelo por la fuerza del primer impacto. Pero el peligro no había pasado ya que un segundo zombie llegó a su altura y se dispuso a ponerle las zarpas encima. Javier no estaba en disposición de recibirlo con un disparo y se comenzó a preparar para el ataque. Escuchó un tiro cerca de él y sintió como le llegaban trozos de cabeza al atacante. Joan se había encargado de él de una manera sucia pero eficaz. No tenía tiempo de darle las gracias porque todavía quedaban zombies en la calle y podrían aparecer más en un abrir y cerrar de ojos. Debían darse prisa. Cubriendo uno al otro continuaron disparando hasta que no quedaron atacantes en pie. Al menos aparentemente corrieron hasta la posición de Jaime que continuaba peleándose con un zombie que no había sentido la necesidad de atacar al resto de los seres vivos. Su víctima viendo que tenía la calle limpia y no había más peligro se llevó las rodillas al pecho para coger fuerza y lanzó las plantas de los pies contra el pecho del muerto viviente escuchando cómo se le rompían las costillas y se aliviaba su presa. El farmacéutico aprovechó esos segundos de alivio para poner un cartucho en su escopeta y volar la cabeza de su atacante. Javier y Joan llegaron a su altura y lo ayudaron para ponerse en pie. ¿Te hirieron? preguntó preocupado Joan buscando cualquier señal. No, he tenido suerte. Ya sabes cómo se pondría la Madonna si me dejo morder por alguien que no sea ella. ¿Qué pasó? Interrumpió Javier estudiando el cuerpo sin vida de Tomeu y viendo que no se volviera a levantar más. Su cabeza había sido separada de su cuerpo. Hizo la señal de la cruz ante el fallecimiento. Rezando por su llegada al cielo sano y salvo. Javier miró a sus compañeros. ¿Alguno se presenta voluntario para acercarse a la iglesia y preguntar si están vivos allá adentro? Mejor dejamos esta zona hasta que seamos más y tengamos un plan, sugirió Jaime. Sabemos que estén aquí y que no se moverán, así que eliminemos primero a sus compañeros y dejemos que estos se den cabezazos contra los muros. Sí, mejor será dejarlos tranquilos, no sea que decidan jugar al escondite, añadió Joan. Entonces sí sería complicado. Bueno, el pueblo ha hablado, sonrió Javier. Tendremos que contactar con los otros grupos para ver cómo les va y dónde están por ahora para coordinarnos y recordarles que no todos los zombies son estúpidos. Joan cogió la radio y trató de hablar con alguien de los del otro grupo. Al otro lado de la radio respondió Pere. ¿Dónde están? preguntó con cierto tono de preocupación. ¡Esto está infestado de zombies! Estamos en la plaza de la iglesia y no pinta bien la cosa, respondió Joan. Hemos perdido a Tomeu a la entrada del pueblo. ¿Qué es esa otra? Los zombies salían de dentro de la mina. Hemos volado la entrada y encerrado a los demás en el patio y la parte oeste del pueblo está limpia, o al menos eso parece. Entonces, no están lejos, dijo el libido Pere. Estamos encerrados en el ayuntamiento. Hemos ido avanzando desde el oeste y limpiando el pueblo mientras nos juntábamos con algunos vecinos y de repente, como de la nada, ha aparecido un grupo de zombies que nos ha diezmado a menos de dos minutos. Nunca había visto algo igual. Entonces, cuando recordé la advertencia del padre, tarde, por desgracia, ya no pudimos hacer más. Acabamos huyendo perseguidos por los zombies. Ahora parece que se están centrando delante de la iglesia. —Sí, lo hemos visto. Debe haber medio centenar o así, respondió Joan. Será complicado acabar con ellos. —Tal vez podríamos usar más cartuchos explosivos, sugirió Javier. La plaza es amplia y si desde el ayuntamiento es en ruido, los zombies se alejarán de la iglesia y podremos usarlos en el espacio abierto para rematarlos. Joan y Jaime estudiaron la plaza. Ciertamente, era lo suficientemente amplia como para poder volar a aquellos desgraciados por los aires. Pero había autos aparcados y eso iba a ser un problema. —Podremos refugiarnos en las casas cercanas y lanzar desde ahí los explosivos, sugirió Jaime. Así estaremos protegidos de los zombies y de las explosiones también. Incluso podríamos usar los autos como explosivos adicionales. —Es cierto, hay un par de vehículos aparcados debajo de los árboles. —Si hay suficientes zombies alrededor, dijo Joan, —Podremos tratar de traerlos y luego volarlos. —¿Qué opinas, Pere? —Nosotros todavía tenemos todos los explosivos, respondió. —No hemos tenido ni tiempo ni oportunidad de usarlos. Mientras se refugian en las casas, nosotros podemos cubrirnos y colocar los explosivos. —Tanta mecha tienes, ¿eh? preguntó Joan, extrañado. —Monti nos pasó unos cuantos detonadores a distancia, respondió Pere. —Un regalo por ser buenos clientes. Creía que los móviles no tenían cobertura, señaló Joan. —No, son detonadores de esos, son por control remoto, le explicó Pere. —Una señal a una determinada frecuencia y el detonador se activa y podemos usar los móviles. —Perdón, Javier no entendía cómo se podía hacer eso. —El teléfono móvil tiene instalada una pequeña aplicación que crea la señal y la frecuencia necesaria, le explicó Pere a través de la radio. —Y los detonadores se pueden poner a distancias frecuenciales para que los explosivos estallen en distintos momentos. Javier no creía lo que estaba escuchando. Demasiada tecnología para su gusto y demasiado peligroso. —Bueno, si cree que funcionarán, dijo finalmente. —Les deseo la mejor de las suertes. —Cualquiera diría que no nos va a acompañar, comentó Joan sorprendido. —No creo que me necesiten para esta parte del plan, respondió Javier. —Y alguien ha de inspeccionar el resto del pueblo. Lo cierto es que tengo bastante experiencia en eso, así que... —Pero con los nuevos zombies que hemos visto será más peligroso y solo, señaló Jaime. —No me parece muy buena idea. —Dios, era mi acompañante de viaje, tranquilos, dijo Javier, y vigilará mi espalda para que no me pase nada. Joan y Jaime se miraron y se encogieron de hombros. Parecía que el sacerdote no iba a cambiar de idea en su plan suicida. —Tenga cuidado allá afuera, ¿quiere? —dijo Joan, dándole una palmada amistosa en el hombro a Javier y llévese la radio por si tiene algún problema. Javier tomó la radio, se despidió de sus compañeros de viaje y salió por una de las calles. La verdad era que no quería asistir a otra masacre, aunque fuera de zombies. El tétrico espectáculo del que había formado parte en la mina le había revuelto el estómago. Una cosa era volar las cabezas a esos engendros, pero hacerlas pedazos sabiendo además que eso no acabaría con ellos. Era despiadado. Y ahora quería repetir lo mismo en aquella plaza. Eso sí era inhumano. Caminaba por las calles atento a los posibles movimientos a su alrededor. Parecía que los zombies se habían concentrado en la plaza y ya no vagaban por el resto del pueblo. Entonces, escuchó unos gritos que salían desde dentro de una de las casas. Cogió con fuerza el escopete y salió corriendo, tratando de encontrar su origen. Parecían salir del interior de una de las casas de la calle en la que estaba, pero todas las puertas estaban cerradas y no había nada ni rastro de una forzada. Volvió a escuchar los gritos más claramente. Venían de dentro de la casa. Comprobó que la puerta estaba firmemente cerrada. Tendría que forzarla. Apuntó la escopeta a las bisagras y disparó desde una distancia prudencial. Había visto a Mara hacerlo varias veces y nunca se había alegrado tanto de haberle prestado atención. La puerta sin las bisagras para soportarla cayó al suelo y dejó que Javier entrara. Los gritos parecían venir de la planta superior. No debía bajar la guardia, así que aseguró de que no hubiera peligro a su alrededor antes de buscar la escalera que lo conduciría arriba. La planta vaga estaba destrozada y había señales de lucha por todas partes. Subió las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido mientras seguía escuchando los gritos que parecían salir de una de las habitaciones que había al fondo del pasillo. Se asomó con cuidado por la puerta abierta y vio a un par de zombies pegando con sus puños contra otra puerta que estaba comenzando a mostrar signos de fatiga. En unos minutos estaría destrozada y las puertas al otro lado junto con las personas quedarían a merced de sus atacantes. Trató de apuntar a los cuervos para que los perdigones no atravesaran la puerta y pudiera herir a las personas que se encontraran al otro lado. Apretó el gatillo y sonaron sendas detonaciones que parecían surtir su efecto. Los zombies se golpearon contra la pared por la fuerza de los disparos. No tardaron en girarse buscando el origen del ataque. Javier se dejó ver lo suficiente como para que los zombies desistieran de abrir la puerta y se centraran en él y luego salió al pasillo para tratar de matarlos sin tener que temer por la vida de otras personas. Uno de los ellos apareció por la puerta y cuando Javier se dispuso a disparar escuchó el ruido de la manera crujiente a su espalda y el familiar murmullo de uno muerto lo habían rodeado. Su cerebro trató de pensar rápidamente qué hacer y decidió que la mejor estrategia era quitarse de en medio. Saltó por la barandilla aterrizando en medio de la escalera por la que había subido antes. Durante unos segundos creyó que perdería el equilibrio y caería rodando, pero finalmente consiguió agarrarse a la barandilla. Los zombies habían aprovechado esos momentos para moverse hacia la escalera. Javier pudo observar que uno parecía ser un anciano y el otro una mujer de mediana edad. Cuando se disponía a disparar para acabar con su miseria notó algo agarrándolo del pelo y estirándolo. Con el rabillo del ojo vio que era un tercer zombie una anciana. Tuvo que agacharse con todas sus fuerzas y perder un mechón de pelo para deshacerse de la presa de su tercer atacante. Con rapidez disparó su escopeta a las piernas del zombie que estaba al final de la escalera. La fuerza del impacto le fracturó una de ellas haciendo que se tambaleara y cayera al suelo pero no por la escalera impidiendo a sus compañeros avanzar y tratando de agarrar a Javier. Se tomó un respiro para recargar la escopeta. Decidió acabar primero con el zombie al que había destrozado la pierna de la manera más limpia posible a continuación con el otro zombie que había a su lado y finalmente con la anciana que se acercaba a su posición lentamente mientras acababa con los que seguramente eran miembros de su familia. Tragosa libre disparó por tercera vez destrozando el cráneo de la anciana y viendo como el cuerpo caía de nuevo sin vida al suelo y se unía a los otros dos. Había oído de un espectáculo dantesco para caer en otro y ser además el protagonista. Permaneció un minuto en la escalera tratando de reponerse y de oír algún ruido más. Parecía que el resto de la casa estaba en calma. Al observar con más atención los cadáveres que tenía adelante pudo deducir lo que había pasado. No lo habían rodeado. Uno de los zombies debía de estar en otra habitación de la primera planta mientras la pareja aporreaba la puerta y cuando les disparó salió para averiguar lo que había pasado. Eso podría haber recostado la vida. Se había centrado en los gritos nada más subir olvidándose de comprobar que no hubiera peligro. Pero al final había sobrevivido gracias a su experiencia. Pasó por encima de los cadáveres y comprobó ahora sí que no había más sorpresas en las otras habitaciones. Cuando se dio por satisfecho entró en el cuarto en el que se habían originado los gritos y que ahora permanecía en silencio. ¿Hay alguien ahí? Preguntó sin ponerse delante de la puerta por si alguien estaba armado. Ya no hay peligro. ¿Estás seguro? Preguntó una voz temblorosa al otro lado. Sí, solo había tres zombies respondió Javier. No he encontrado más en el resto de la casa. La puerta se abrió lentamente y pudo ver el rostro blanco de miedo de un hombre que se sumó con cautela. Detrás había dos niños que estaban aterrados y tenían el rostro rojo y lleno de lágrimas. Javier tomó un par de sabanas de la cama de la habitación y salió para ponerla sobre los cadáveres. No quería que los niños vieran aquella carnicería. Regresó enseguida para entonces el hombre había salido mientras los niños seguían abrazados fuertemente a sus piernas. Gracias por su ayuda dijo el hombre. No sé qué habríamos hecho si no llegaba para poder auxiliarnos. Ha ocurrido todo tan rápido y de forma tan inesperada. Ni siquiera he tenido tiempo para tomar la escopeta aunque sinceramente no sé si habría sido capaz de usarla. ¿Eran familiares suyos? Preguntó Javier. Mi mujer y sus padres. Ha ocurrido todo muy deprisa repitió el hombre. Primero mi mujer y luego ha sido horrible. Llevaba encontrándose mal un par de días con fiebre y sin ganas de comer pero pensamos que era la gripe. Sí, cualquiera lo hubiera pensado dijo Javier escuchando atentamente. Mientras sus padres la cuidaban yo estaba dando de comer a nuestros hijos. Queríamos estar seguros dentro de la casa mientras fueran los zombies caminaban a sus anchas pero no ha sido así. Primero escuché ruidos como de cosas que se caían y luego gritos. Cuando subí para ver qué estaba pasando ya era tarde. Los tres se habían transformado. Yo me repetía que era imposible, que eso no podía estar sucediendo. mi mujer no había muerto. Tenían esa mirada en blanco, terrorífica, vacía y cuando me han visto han ido por mí. Javier podía imaginar que algo parecido debía de haber ocurrido en la urbanización. He bajado corriendo a las escaleras para tomar a los niños pero no sabía dónde escapar. Las calles estaban plagadas de esas cosas. Mientras lo decidía los zombies ya habían bajado las escaleras y estaban buscándonos. Cuando los niños se han dado cuenta de lo que estaba pasando bueno se puede imaginar que ver a su madre y a sus abuelos transformados no es precisamente agradable. Los he cogido y nos hemos refugiado en el cuarto de baño que tiene su propia cerradura. Y supongo que entonces llegué yo dijo Javier para finalizar el relato. Sí, gracias a Dios. No sé qué habría hecho si llegaba a echar la puerta abajo mi mujer o sus padres. Bien, ahora lo importante es deshacerse de los cadáveres para que sus hijos no los vean sugirió Javier. ¿Pero qué les voy a decir? Preguntó el hombre mientras miraba a sus hijos. ¿Cómo les explico que su madre y sus abuelos solamente dígales que ahora están en el cielo y a salvo? Respondió Javier. Que estaban enfermos. El hombre suspiró y luego se acercó a los niños. Estaré en el pasillo, de acuerdo, pero no quiero que se asomen hasta que yo se los diga. Si necesitan algo solo llámenme. Los niños se sintieron. Javier ayudó al hombre a esconder a su familia y a eliminar los restos humanos del suelo de las paredes. Debía de haber transcurrido cerca de una hora y a través de la ventana vio que comenzaba a oscurecer. El tiempo pasaba rápido para ella cuando luchaba con su vida y luego trataba de limpiar el desastre que había dejado a su paso. Ayudó a poner en pie la puerta que había derribado y quedaba a la calle y a bloquear la entrada con un mueble para que no hubiera más sorpresas. Luego pensó en Joan y en los otros que se habían quedado en el ayuntamiento. Tenía que ponerse en contacto con ellos y comprobar cómo había ido sus planes. Con todo el alboroto no había escuchado ninguna explosión. Esperaba todos estuvieran vivos y no hubiera habido más problemas. Soy Javier dijo conectando la radio. ¿Cómo está el tema por las plazas? Ha habido un desastre respondió la voz de Joan al otro lado del aparato. Hemos perdido al alcalde. Ahora la zona está más o menos tranquila, pero ¿cuál es su situación, padre? Ahora estoy dentro de una casa a salvo. Las calles están desiertas, pero sería conveniente hacer una limpieza más a fondo, informó Javier. Es posible que más de una casa contenga una sorpresa desagradable. Puede que por ahora estén encerrados, pero tarde o temprano podrán salir. ¿Cuáles son sus planes? ¿Nos quedamos en el pueblo o nos vamos y volvemos mañana? Un momento. Que no hemos tenido tiempo para pensarlo. Se hizo el silencio y Javier quedó a la espera de noticias mientras observaba como los niños se salían pálidos de la habitación, abrazados de su padre. Seguía sin acostumbrarse a esa imagen por más que la viera. Tras unos minutos, la radio volvió a cobrar vida. Nos quedaremos aquí esta noche para hacer limpieza mañana, le informó Joan. Así podremos aprovechar estas horas para coordinarnos mejor y comenzar en cuanto salga el sol. ¿Qué hará usted? Creo que iré al ayuntamiento respondió Javier pensativo. ¿Qué desea pasar aquí la noche? Le interrumpió el dueño de la casa. Tenemos comida y seguro que los niños agradecerán que esté aquí. La verdad es que creo que sería mejor que todos fuéramos al ayuntamiento respondió Javier. Allí estaremos más seguros. ¿Está con alguien padre? Preguntó Joan al otro lado de la línea. Tal vez sería mejor que se quedara con ellos y mañana por la mañana vayamos a buscarlos. Como usted ha dicho no sabemos lo que puede haber ahora por las calles. Javier se quedó en silencio durante un rato. Vio la mirada asustada de los niños y suspiró. Bien, de acuerdo. Me quedaré aquí a pasar la noche dijo resignado. Los niños parecieron alegrarse y su padre también. Javier desconectó la radio. No preguntó por los detalles sobre lo que había ocurrido en la plaza en su ausencia. Ya habría tiempo para ello. El dueño de la casa preparó una cena rápida que al principio a los niños no parecía apetecerles. Pero al ver como Javier la comía sin problemas comenzaron a devorarla como si llevaran días sin llevarse nada a la boca. El miedo tenía esas cosas. Aquellos niños habían sido afortunados dentro de la desgracia. Habían perdido a su madre para siempre pero al menos seguían vivos y con un padre. Eso era más de lo que muchos podían contar. Cenaron en silencio. Cuando terminaron Javier acompañó al padre a acostar a los niños por petición de estos. Parecían sentirse seguros con aquel desconocido que les había salvado la vida. Inocentes. Dejaron una luz del cuarto encendida y salieron afuera. Puede dormir si lo desea dijo el hombre. Yo me quedaré a vigilar. Le aseguro que esta vez no me separaré de mi escopeta. Por lo que parece mañana le espero un día muy largo y le conviene descansar. Además tampoco podría dormir. Seguro que mis hijos se despiertan en el medio de la noche. No creo que me mueva de la puerta de su habitación. Tal vez porque ya estaba acostumbrado o porque el día había sido muy largo y él ya no estaba para esas emociones Javier no tardó en dormirse. Pero la noche no fue agradable y las pesadillas lo asediaron en forma de recuerdos de gente que había muerto a sus manos. Cuando se despertó no tenía la sensación de haber descansado y una vez más le excedieron las dudas sobre sus acciones. Al recordar lo ocurrido el día anterior no pude evitar fijarse que no había dudado en ningún momento de volarle la cabeza a los desconocidos ocupantes de la casa. Su parte racional le decía que era lo correcto que lo habrían matado a él y al resto de la familia pero no había dudado ni un segundo al respecto y eso estaba comenzando a afectarle. El padre lo saludó cuando lo vio aparecer y lo acompañó a la cocina cuando le hizo el desayuno. Ninguno dijo más de lo necesario. Javier comprendía por lo que aquella familia estaba pasando y en los días siguientes iría peor. ¿Pero qué podía hacer él? A pesar de lo que la gente creyera no tenía todas las respuestas. Su radio cobró vida y al otro lado sonó la voz de Joan. ¿Padre sigue vivo? Dijo a modo de saludo. Las calles parecen tranquilas aunque todavía quedan grupos dispersos de zombies. Segundo se han informado. Si está listo podemos ir a buscarlo. Javier miró a su compañero que sintió con la cabeza al tiempo que salía de la cocina para despertar a sus hijos y prepararlos para dejar la casa. Los estaremos esperando respondió Javier. Miraré si hay peligro y les iré informando si algo cambia. Creo que será mejor que los esperemos dentro de la casa en vez de encontrarnos en medio camino. Hay dos niños en el grupo. Bien entendido respondió Joan. Le iremos informando también de nuestros movimientos para que no nos dispare por accidente. Javier cortó la radio sin reírse por el comentario. Tal vez estaba demasiado cerca de la verdad. La familia preparó las maletas mientras Javier vigilaba la calle desde una ventana del primer piso. Acababa de amanecer y todo parecía tranquilo. La calma antes de la tormenta tal vez. Esperaba que no. Lo cierto es que cada vez que tenía un enfrentamiento con los zombies acababan con terribles dudas de todo tipo. Físicas, psicológicas, metafísicas y no tenía nadie con quien poder hablar para que entendiera su particular cruzada interior. Joan le comunicó por la radio que estaban cerca y que se prepararan. Javier le confirmó que no había zombies a la vista. En unos minutos salía a la calle a recibir a sus compañeros de viaje. ¿Qué pasó con Peré? Fue lo primero que preguntó Javier nada más estar a su altura. Jaime negó con la cabeza dando a entender que cambiarán de tema. El amplio grupo volvió a la plaza del ayuntamiento sin problema. Ahora tocaba decidir qué hacer con los supervivientes, con los zombies que seguían encerrados en las casas y con los que había en el patio de la mina. El amplio grupo